Siento me faltaste el aire de mi boca sale sangre Balas lograron herirme, momento de despedirme Recordando lo vivido mis padres y mis amigos Traca diez y no lo niego, te morro buscando el peso Las memorias me las llevo, varios golpes, varios besos En la pierna está mi escuadra, pero le faltaron balas Dejo a mi madre llorando, que se yo no se hasta cual Hasta pensé un bote blanco, que se que sella ese llanto Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Y el destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre, como iba a sufrir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Entre dios y el diablo me tocó morir A huevo viejo Viernes 13 pesadilla, como un cuento fue aquel día Por más santos que invocara, la muerte me sonrea Solo se escucha a la banda, que salgan no hay esperanza Cuidado con Doña Blanca, que te atrasa si te alcanza Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba El destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre, como iba a sufrir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Entre dios y el diablo me tocó morir Arriba la mafia de la calle viejo Estamos a la orden mi compa Oliva